Mañana es time de cabirón Hey, 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 hey Lucha toda la onda Hey, look at all the fated bass class Si no, si no, si no Hey, look at all the fated bass class Si no, si no, si no So, I say we wake up Si no, si no, si no Hey, just now... And look at all the fated bass Si no, si no, si no Yeah, si no, si no Ay, hey, hey I say she's compassion Si no, si no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!